Está espectacular esta animación, me encanta, muy bonita, ¿estás saludando al público o qué? ¿Qué ocurrió, Dios mío? Uy no, el Among Us is this, Dios mío. Hola amados y magas, espero estén listos para una nueva reacción pepáurica porque hoy vamos a estar reaccionando a animaciones de Friday Night Funkin', hay un montón de animaciones alucinantes de Friday Night Funkin', la mayoría se pueden ver en Newgrounds, hicieron parece un concurso en Newgrounds de animaciones del Friday Night Funkin', y hay unas hermosuras preciosas, me he guardado para verlas con ustedes, vamos a comenzar viendo esto de Francie Artists, este genio de aquí, que se llama Friday Night Funkin' Anime Duel, vamos a ver pues, vamos a ver, prepárense para la hermosura, oigan, vamos para allá, ¡qué bonito! Me emociono, ¿eh? Miren esa preciosura, ¿cómo arranca esto? Con su musicón, por supuesto, ¿no? Un estadio, ¿eh? Un estadio, un concierto de locos, ahí está la mamá, el boyfriend, se van a enfrentar en un torneazo, ¿eh? ¿Quién está ahí? Uy, la novia, y Pico también, y el demon, Sweet, ¿cómo se llama ese demon? Happy, Smile, ya no me acuerdo, ahí están los pezuñines, está el papá, la ex está ahí, ¿no? Ya estoy más o menos conociendo el lore de Friday Night Funkin', ¿eh? Comienza el duelo, mis maguitos y maguitas. ¿Cómo le vas a ganar a eso, Boyfriend? Porque está tranquilo, ¿eh? ¡Dios mío! Alucinante la animación, espectacular, ¿eh? Él está tranquilo, ¿eh? Hermosa la flechita, oigan, qué buena, ¿eh? El diablillo también tranquilo, el rubiecito de la semana 6 tranquilo, la novia enamoradísima, por cierto. Todos los personajes, que genial, ¿eh? ¡Witty! ¡Wittyberto, estás ahí, hermano! Me da risa la cara, no sé por qué, de la demonia, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Witty, otra vez! Oigan, Witty es amado por la comunidad, ¿eh? Yo lo amo también, se acabó, genial, me encantó, ¿eh? ¡Diez puntos! Se terminó, ¿no? Sí, se terminó, diez puntazos, ¡ah! ¡Espectacular la animación! ¡Buenísima! Vamos a ver otra, por supuesto que sí. A ver, tenemos otro, esta vez creado por el genio de Temorinki. Parece que recrea el tutorial de Friday Night Funkin', vamos a ver. A ver cómo está recreado el tutorial, una hermosura seguramente. ¡Qué bonito! Miren, ahí está Dad and Me. Está el Tankman también, ¿no? Está Pico, está uno de los Castle Crushers. Todos personajes de Newgrounds, por cierto, ¿eh? Muy bonito, parece que hay una reunión ahí. Una reunión de personajes de Newgrounds, claro que sí. Este es hombrecito de los pantalones naranja, creo que es. Es un demonio. Muy bonito. Ok, están entrando a ver el show, ¿no? Ajá. Está la novia otra vez. ¡Uy, el musicón! Le está haciendo un show privado a su novio, ¿o qué? Dios mío. Es el tutorial, pues claro. ¡Ah, qué buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué demodio! Picodrilos. Pico es como que también, también le gusta la novia a Pico, ¿no? Y se la quiere quitar. ¡Qué demodio! ¡Qué demodio! ¡Left! ¡Up! ¡Down! ¡Right! ¡Y los demonios! ¡Dios mío! ¡Tankman! ¡Y el amiguito! Genial, ¿eh? ¡Me encanta! ¿Qué? ¿Pero no estaba molesto Pico hace un ratito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Diez puntos! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Qué buena animación, eh! ¡Ah, continúa! ¡Espérense! ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Uy, papá! ¡Dios mío! ¡Pico tra... ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Qué? Dios... Dios mío... Dios, Dios, Dios mío... Ok. ¡Hermoso! ¡Precioso! ¡Maravilloso! ¡Vamos a ver otro! A ver, este se llama El impostor se deshace de la novia de Friday Night Funkin'. Es una mezcla entre Among Us con Friday Night Funkin'. Esto va a estar bueno, ¿eh? Creado por Fera Animations. Vamos a ver, Ferita Animations. ¿Qué tienes para nosotros? ¡Oye! ¡Qué bonito! Comienza de una. Los gráficos bastante parecidos al juego, ¿eh? Ok. Es el duelo con Daddy Dears. No, bueno. Dios mío. Dios mío. ¡Dios santo! Está preocupado el diablío. Yo también lo estaría, hermano. Yo también lo estaría, hermano. La novia... Ah, está feliz. Llora por un rato, pero feliz por el otro, ¿eh? Uy, alguien está jugando Among Us. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! Ese es el de la semana 6, ¿no? Bueno, hermano. ¡Qué crack! ¿Qué? Ah. Ok. Uy, se molestó. Uy, no. Uy, se puso celosa la novia, ¿eh? Uy, Dios mío. Esto se va a poner feo, ¿eh? Dios mío. No mates a nadie. Controla. Uy, no. Se le rompió el corazón. ¿Está viendo televisión ahora? ¿Qué? Se fue a America's Got Talent. ¿Qué demonios? Ok. Está con Simon y con el monstruo, el demon. Uy, un Among Us. Creo que va a participar, ¿eh? A ver. ¿Qué demonios? Mira la cara de Simon. Es Condorito. Birdman. ¿Qué está pasando aquí, ah? Una hermosura, Condorito, por cierto. Dios mío. Jackie Chan. El de One Punch Man. Alien Hominy. Está deprimida ella comiendo Pringles. Y tomando cerveza, ¿no? Parece. Está viendo la temporada 20, donde su novio, su ex novio, ahora es juez. Se volvió demasiado famoso, ya no la quiere. Es un pezuñinga. Eso no se hace, amigo. Pero ella va a participar. ¿Qué demonios? ¿Se va a vengar? ¿O qué? Dios mío. Dios mío, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué tal la historia? Estoy impactado. Oigan. Es Sakura Car Captor, sí. Dios mío. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Cómo vas a reaccionar? Te quiero ver ahora. Te quiero ver, pezuñín. Uy, no. Referencia a Jojos. Referencia a Jojos. A ver. Está nervioso, ¿ah? ¿Qué le pasa? Es el tutorial. Ok. ¿Qué? Oye, pezuñín. No hagas eso. Sé profesional, Dios mío. No hagas eso. No hagas eso. No hagas eso. Hasta él se asusta. Hasta él se asusta. Que es un demón. Ahí está Witty otra vez. Witties en todas. Lo amo a Witty. ¿Qué? ¿Ganó? ¿Te lo asificó? Está espectacular. Esta animación me encanta. Muy bonita. ¿Estás hablando al público? ¿Qué? ¿Qué ocurrió? Dios mío. Uy, no. El Among Us. Dios mío. ¿Qué va a pasar? No la mates, por favor, Among Us. ¿Qué? ¿Es un vuelo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? Cien de cien. Mil de mil. Buenísima la animación, ¿eh? Espectacular. Me ha gustado mucho. A ver, aquí tenemos otro. Se llama Viernes Night Funking. No sé si me está traduciendo. Porque ustedes saben, a veces YouTube traduce los títulos en inglés. No sé si es traducción o si realmente es el título. Pero lo que sí sé es que va a estar hermoso, ¿eh? Este ha sido creado por Emanomía. ¡Este crack! Vamos a ver qué tiene Emanomía para nosotros de una vez oiga. ¡Qué bonito! Aarón y Emma. Ok. Viernes Night Funking. No era traducción, ¿eh? Realmente se llama Viernes Night Funking. Hermoso. Ok. Bueno, están ahí el novio con su noviecita. Caminando por ahí. Esta pezoñina de pelo verde. ¿Qué significa eso, amiquita? Siéntate, por favor, le dice. Todo un caballero. Todo un caballero el novio. Y a ellos les gusta que sea un caballero. Dios mío, no. Un Among Us. Dios mío, ¿qué está pasando? ¡Qué bueno! Lo mataron. Ok. ¿Quieren un duelo de canto? Dios mío. Están un poco nerviosas, ¿eh? Hazle caso nomás, amigo. Hazle caso. Viernes y lo beta. Ellas tienen su mod, me imagino. ¿O qué? ¡Qué buena! ¡Qué buena! La música está buenísima, ¿eh? ¿Tendrá un mod de ellos? Me gustaría jugarlo, ¿eh? Crack, un titán, el hombre. Hermoso. ¿Qué? ¿Por qué lloran? ¿Qué? Me recuerdan a mis padres, dice. Jeje. Ellos han estado divorciados por 10 años. Ja, ja. Lo mismo que yo. Espera, ¿quién está manejando? Pico. Picodrilos. Dios mío. Espectacular. Me encantó, ¿eh? Yo me la paso bien con estas animaciones. ¡Oiga! Y espero que ustedes también. Vamos a ver otra, por favor. Otra más. Otra más. Quiero más. A ver, tenemos esta otra que se llama Pico vs Evil Boyfriend. El novio malévolo. Ha sido creado por Animated Zorox. Este crack, este genio. Vamos a ver qué tiene para nosotros. Este titán. Oigan. Es Pico contra el boyfriend, pero malévolo, ¿eh? Uy, Dios mío. Ya veo por qué es malévolo. Es .exe. Es un titán demoníaco. Pico, ten cuidado, hermano. Pico, ten cuidado, hermanito. Esto puede salir feo, ¿eh? Está disparando, ¿ok? Hermoso. Hay un mod del boyfriend demoníaco, ¿no? Creo que sí. Dios mío. Pico es un crack, ¿eh? Un titán, oigan. Dios mío. Pico, diril, tú puedes ser mal. Dios mío, miren esta sonrisa. Es un demoníaco. Saca sus garritas. Pico. Quiero que gane Pico, ¿eh? Le deseo lo mejor a Pico Drilos. Vamos. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Vamos, hermanito. Hermoso. Esta canción será del mod. Me imagino yo. Porque no lo recuerdo. El juego original. Dios mío, Pico, no. Lo agarraron. Lo van a matar. No. ¿Quién está detrás? ¿Lo mató? Lo mató. No. Oigan, yo quería que gane Pico Drilos. Oigan, Pico Drilos. Una pena, ¿eh? Vamos a ver una más. Vamos a ver unita más. Esta se llama Blamed Boyfriend vs. Pico Animation por Cyber. El crack, el genio de Cyber. Vamos a verla. ¡Vamos a verla! Buen músico. Me encanta, me encanta el arte, ¿eh? Me encanta, me encanta. Muy bonito. Está muy bien dibujadito. Me recuerda un poco a Gorilas, ¿no? A ustedes, ¿no? Un poquito, ¿no? Ya no tanto. Parecía. Pico Drilos cantando, por supuesto. Me encanta cómo se mueven los edificios de atrás. Está buenísimo, ¿eh? Se lo llevó el tren. Pico Drilos se vuelve loco, ¿eh? Dios mío, el Boyfriend no sabe qué está pasando. La rivalidad entre estos dos titanes es muy grande. Una rivalidad tan, tan grande como la de Goku y Vegeta. Ay, que también como canta, que bonita. Hermoso, hermoso, hermoso. Muy bueno. Oigan, qué buenas animaciones, ¿eh? Qué buenas animaciones. Lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Pero si ustedes quieren ver más animaciones de Friday Night Funkin, si quieren que reaccionemos a más animaciones, no se olviden de dejar su pulgarcito arriba. Déjenmelo también en los comentarios. Recomiéndenme otras animaciones que quieran que veamos por aquí. Y yo con gusto, con gusto lo haré. Vamos a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Benji Spindola, que nos recomienda jugar el mod de Friday Night Funkin' Everywhere at the End of Time. Lo voy a chequear, hermano. El segundo saludo para Christopher García, que se pregunta cuándo es mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 4 de noviembre, hermanito. Y el último saludo va para Enrique Baltazar, que dice que cuenta la leyenda que los que juegan Friday Night Funkin' se quedan sin teclado. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.